Muy buenos días, tardes y noches, mi raza del yo y tú Aquí voy a mostrarle un video ahora de acá de Michoacán, mi raza Donde el Compa Nacho de Rosa se crió, ahí donde hace un montón de arena Ahí estaba la humilde casa del Compa Nacho Y este pues resulta y resalta que queremos estar por aquí Ahora, a las tierras de Michoacán, aquí les voy a mostrar un poquito de lo que andamos haciendo por acá Ahora, saludazos para todos Se encuentra muy buena gente trabajadora por acá, miren Este muchacho le entra con ganas a la chamba, no dice que no Ya tumbó ahí un árbol que estaba allí, acá lo tiene Y acá se quema Vamos a quemarlo allí Y ahí anda juntando sus piedras los muchachos, en una orilla Chulada Ahí está, miren Acá está la parte de atrás, donde vamos a hacer la barda Para un poco de pregacidad Como les digo, aquí fue el Compa Nacho, tira el ombligo Compa Nacho de Rosa Por allá está un arbolito medio Medio fellito, pero necesitamos bajarnoslo Para poder continuar haciendo la zanja bien Por ahí les creen todo Mi raza del yo y tú Miren, así es la vida de rancho Ahí está los deserrilles, miren Ahí está la comida, los deserrilles Por allá, con la gracia de Dios y la voluntad de mis hijos También por allá compraron Compraron esos pedacillos de tierra Allá se miran esas bonitas blancas Todos esos muchachos Esos muchachos de los hijos del Compa Nacho Los hijos del Compa Nacho Así es la vida del rancho y mi raza por acá, por Michigan Por Michoacán La tierra del Compa Nacho Bueno mi raza, pues aquí les dejamos este Este humilde Este humilde video Más que un Tecuano Se subió a cortar esa rama Que no quería que la cortaran Y la cortaron Un tecuano Un tejuino Por ahí anda la paletera También Saludazos mi raza Y bajita la tenaza Estamos buscando el tesoro El loro ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.